Coyota 724 RUM RUM apodado RUM RUM al 724 con nuevos uniformes con nueva agroa Rame Palomino su clásico número 724 y Guillermo del Avantino Willy Sierra Willy listo para la aventura Romen esta tiene que ser la vencida, si o no? si, primero agradecer a Dios por estar aquí presentes a mi señor padre, Serapio Palomino que en paz descanse y gracias a ustedes por estar aquí a engrandecer esta emoción que tiene Caminos del Inca gracias Andahuayla gracias a todo el público que está acá gracias Willy, tu palabra para todo el público bien, agradecer a todas las personas que están acá a mi familia, a la familia de Romen hasta el Team Guari y vamos a dar lo duro a los pulpines y a todas las personas que nos están apoyando y deseándolo a los profesores vamos a dar batalla en estos Caminos del Inca están los pulpines mis amigos el Promen de la Fierra ahí está ahí está Rommel, Willy Rommel y Willy por favor para la foto recuerda, más en el medio, más a la izquierda por favor mira Petri, las banderas de Andahuayla cuantas banderas, así es que emocionante partida Rommel Palomino se ha venido preparando quiere un Camino del Inca y vamos a ver si nos podemos seguir este año la carrera es difícil para todos si, bautizado ya hace mucho tiempo como el Zorrito el Zorrito y por eso Rommel, Rommel en su carro perfecto Rommel, Rommel el Zorrito anda, güey, Lino Rommel, Palomino Rommel, 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 Rommel y los regalos y el seco seguro para el público que nos va a regalar Rommel a ver a ver con que nos sorprende un sanguchito por ahí no tienes ahí está ahí está ahí están los regalos Tepe, creo que ya no creo que no se no, no, vamos a tener que pachar algo ahorita con toda la organización así es listo foto también ah, perfecto ya están las dos entonces los invitamos ahí está más todavía más regalos ahí está el saldo ahí está el saldo ahí está el saldo este colega de casaca roja ya tiene una colección vamos a requisitar esa mochila hace rato vamos, recordamos vamos con la partida listo Rommel 3 2 1 y ahí 7-24 y ahora señoras y señores fuerte la palma para hablar a uno de los históricos 13 y 2018 y hasta aquí para buscar su tercer punto el camino del Inca otro piloto que ha tenido una preparación y una logística para esta competencia y como te digo va a celebrar sus 20 años de debut en el año 2002 su primer camino y desde ahí no ha fallado nunca siempre ha estado presente en camino del Inca y en nuestro hermano cotoriano Andrés Campos que también ha ganado un título nacional de drifting aquí en nuestro país bienvenido Richard bienvenido Andrés buenas noches a todos quiero agradecer a Dios a mi papá a mi esposa a mis hijas a mi piloto a toda la organización un fuerte abrazo muchas gracias contento de estar acompañándolo a Richard es espectacular todo ha llamado aquí acá en Perú para festejar la 50 edición de camino del Inca y bueno contento de toda la gente que vamos a estar en la ruta un saludo para la gente de Ecuador que nos está apoyando también y bueno que lo disfruten así es y para que el público sepa cuál es la logística que maneja Richard Palomino cuéntale al público con cuántos auxilios está haciendo en esta ocasión nos vamos con 7 camionetas sin un camión y un saludo de auxilio rápido auxilio rápido ahí va el gama de auxilio rápido Richard Palomino da veces ganador del camino del Inca junto con nuestro hermano ecuatoriano Andrés Carpio representante de Andahuayla con su nuevo auto su Toyota N5 Yaris el Team Wari presente en el camino del Inca Toyota tenía que ser Pepe y ahora sí le vamos a ahí está Richard Palomino así es como ese ganador va a buscar la tercera victoria en su historia deportiva Pepe penúltima cuenta regresiva listo Richard listo Andrés tres dos uno parte Richard Palomino y Andrés Carpio Pepe vamos a recibir al último al último Inca el último Inca el cual lo ganó en el año 2017 y el último Inca y el último Inca